El ministro de defensa Rubén Darío Paulino Sen informó este lunes que hasta el momento no hay personas detenidas ni rastros de los ocupantes de un avión procedente de Venezuela encontrado abandonado en un cañaveral en la región este del país. Paulino Sen explicó que las investigaciones están a cargo de la Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas. Siguiendo con el INASIC, el levantamiento, los técnicos, hay que esperar los resultados oficiales del INASIC. ¿Cuándo se habían dado esos resultados? No te puedo dar tiempo porque son partes técnicas y hay que esperar, eso toma su tiempo. Y lo ideal es que ellos puedan hacer las investigaciones lo más profundo posible porque también la policía está haciendo su labor. Este es el segundo aterrizaje extraño de avión que se produce este año en la zona este. El primer caso ocurrió el 23 de enero cuando otro avión fue hallado en la comunidad de Los Naranjos en San Rafael de Yumba, en la provincia de La Alta Gracia.